¿Qué onda muchachos? Yo soy Dovakin y hoy estaremos hablando de una de las armas que más estuvieron dando sorpresas. En realidad en esta ocasión hablaré de dos muy similares, me refiero al DMR-14 y a su hermana la Type 63, ambos fusiles tácticos añadidos directamente de Cold War en esta última actualización. Como ya saben, estaremos dando algo de datos sobre el daño, cadencia, movilidad, ADS y una clase para estas dos, así que sin más, vamos a comenzar. Comenzamos con el daño y los tiros para matar. Esto es donde más se parecen y el punto donde son menos comparables, para que ustedes mismos tomen una decisión sobre cuál tomar y cuál no. Por parte de ambas armas, son una baja segura con dos tiros a la cabeza. No daré daños específicos porque se trata más bien de una comparación, donde las dos hacen exactamente la baja a estos dos tiros, o 4 o 5 en la parte inferior, dependiendo de si los tiros son en la cabeza o en las extremidades, por lo que para las dos armas, los máximos tiros que vamos a utilizar serán 5, a menos que estos tiros sean a distancias absurdamente largas por la caída de daño que se tiene con la distancia. Aquí entramos un poco a analizar el porqué de que estas armas sean tan buenas. El primer factor es obviamente el daño absurdo, pero algo a tener en cuenta con respecto a las opciones similares que teníamos anteriormente con fusiles tácticos es la munición. Estas dos usan munición de rifle, por lo que tienes tu cargador y otras 200 balas guardadas para un enfrentamiento muy duradero, cosa que con algo como el EBR o el SKS no podías hacer gracias a que estas usan munición de francotirador, de la cual contamos solo con 40 balas extra. Esto, junto a la precisión y los demás datos que estaremos dando, hacen del time to kill una absoluta bestialidad, de lo cual estaremos hablando más adelante. Como segundo rubro tenemos la cadencia, por si la habían olvidado les explico. Esto es lo rápido que puedes llegar a disparar el arma, para estos nuevos fusiles hay aditamentos que la aumentan o la hacen más baja, pero en las clases estaremos utilizando lo que más beneficie este aspecto ya que mejora muchísimo el time to kill base. También cabe aclarar que en el caso de Warzone, el DMR usará preferentemente un cargador de 30 balas, mientras que la Type de 25. Entonces, la Type en esta contienda pierde con una cadencia de 343 balas por minuto, por lo que para vaciar el cargador de 25 balas ocuparemos 4.37 segundos exactamente, mientras que el DMR por poco, pero gana con una cadencia de 370 balas por minuto, dejándonos con una cadencia de 4.86 segundos. Es más tiempo para vaciar el cargador, pero también es un cargador con 5 balas extra para tomar en cuenta. Ahora sí, ponemos los aditamentos necesarios para que la cadencia se vea beneficiada. Tenemos que la Type se queda con una cadencia de 432 balas por minuto, es decir, 4.47 segundos para vaciar el cargador y el DMR con una cadencia absoluta de 482 balas por minuto y 3.73 segundos para vaciar el cargador entero. Es aproximadamente un 27% de mejora en la cadencia de fuego, con lo cual es una bestialidad lo que le hace al Time to Kill, así que en lo que conlleva a esta categoría, parece que el DMR queda un poco por delante. Con lo que respecta al ADS, la Type 63 reluce un poco con un tiempo de 267 milisegundos comparado con el DMR que es de 288 milisegundos, y eso es sin ningún aditamento. Una vez que empiezas a equipar estas armas, las dos terminan quedando bastante cercanas pero un poco más lentes. La Type 63 queda con un ADS de 350 milisegundos que termina siendo a 60 FPS un frame más rápido que el DMR que tiene una velocidad de ADS de 367 milisegundos, así que una diferencia de un frame realmente no es muy relevante, sobre todo tomando en cuenta el tipo de arma que son. En este cuarto rubro incluiré movilidad de forma muy rápida porque ambas son exactamente iguales, además de ser un factor irrelevante para nuestro rifle principal, ya que emparejaremos esto con una opción de movilidad casi siempre, así que por esto no se preocupen, se mueven a la misma velocidad con las dos armas. También aquí meteré la precisión que tiene cada una disparando desde la cadera porque aunque también poco importante, hay una gran diferencia entre estas dos y esto puede llegar a ser una salvación o perdición en algunos escenarios específicos como un momento donde no puedas cambiar de arma o te tomen por sorpresa con el arma en mano. La diferencia esta vez es a favor de la Type 63 donde la apertura de las balas termina siendo aproximadamente un 35% más pequeña que la del DMR. Esto puede llegar a salvar el día en las situaciones que ya mencioné, pero hay un gran pelo. Esto sigue siendo bastante amplio, sobre todo si consideramos que estos son fusiles tácticos, no subfusiles. Ahora van los tiempos de recarga y la munición en los cargadores que puede llegar a ser algo importante al momento de saber qué arma equiparse. Entonces, referente a la recarga y el tiempo necesario para realizarla en estas dos armas, la Type es un poco más rápida con el tiempo de 1.55 segundos comparado con el DMR de 1.66 segundos. Aquí hay algo relevante también a tomar en cuenta. Actualmente, al momento de realizar este video, las armas de Cold War funcionan un poco diferente a las de Warzone con las recargas. Si dejas que el cargador se vacíe y comience la recarga, para terminar esta recarga en cualquier arma, añades por lo menos un segundo a cada una. Cosa que no pasa con las armas de Modern Warfare. Por lo que es algo, suponemos ajustarán y no vale tanto la pena mencionarlo más allá de este aviso, ya que les puede llegar a ocasionar problemas mientras no se cambia esta mecánica. De la misma manera pasa cuando le pones la mejora fuerza vulnerante a tus armas. Solo tómenlo en cuenta. Por lo mientras, un pequeño tip. Para que esto no les suceda, dejen por lo menos una bala en su cargador siempre que puedan. Esto les va a servir mucho para no desperdiciar tiempo con la recarga. Necesito aclarar también que dentro de la clase, la Type no tendrá cambios a su velocidad de recarga, mientras que el DMR cambiará a 1.90 segundos con el cargador de 30 balas estándar. En lo que a la precisión respecta, estas dos armas son bastante fáciles de utilizar. Con un retroceso ligero y bastante vertical, a decir verdad. No hay más que bajar la mira a la hora de disparar. Hay una diferencia muy notoria en cuanto a estos y es que el DMR tiene prácticamente la mitad del retroceso. Es decir que para distancias largas, el DMR es muchísima mejor opción que la Type. Porque como ya vimos según las diferentes estadísticas, la Type domina en escenarios más cerrados. Igual estarán viendo cómo se comportan estas dos de fondo al disparar sin controlar el retroceso. Y listo. Estas fueron las estadísticas de la Type 63 y el fósil táctico DMR. Ahora toca hablar de los cañones y cuáles son los pros y los contras de cada uno. Para las dos tenemos tres cañones. Iniciando por el DMR tenemos el titanio de 41.4 centímetros que nos da 21% extra de cadencia de disparo y nos quita 25% de alcance de daño. El segundo el calibre 52.8 de competencia que nos da 100% extra de alcance de daño y nos quita 5% de velocidad de movimiento al esprintar. Y por último fuerza operativa de 52.8 centímetros que nos añade 100% extra de alcance de daño y 50% extra de velocidad de bala quitándonos 20% de control de retroceso vertical y 15% menos de control de retroceso horizontal. Por parte de la Type tenemos el cañón titanio de 41.7 centímetros que nos añade 17% a la cadencia de disparo y nos quita 25% de alcance de daño. El segundo el calibre 54.6 de competencia que nos añade 100% de alcance de daño y nos quita 5% de velocidad de movimiento al esprintar. Y por último fuerza operativa de 54.6 centímetros nos añade 100% de alcance de daño, nos añade 50% de velocidad de bala, nos quita 20% de control de retroceso vertical y 15% menos de control de retroceso horizontal. Como pueden ver los cañones son exactamente los mismos a excepción del titanio en ambas armas. Tampoco puse los primeros tres porque la verdad ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero en lo que a estos tres últimos respecta hay un pequeño problema o desajuste con las estadísticas. Los últimos dos son idealmente las mejores opciones para Warzone, pero al parecer están bugueados y no dan ni alcance de daño ni velocidad de bala, porque al parecer el arma base ya tiene un alcance aumentado y la velocidad de bala no cambia, por lo que por el momento el mejor cañón para tomar en cuenta es el primero, titanio, aunque dentro de las clases estaremos usando otro, porque como digo, idealmente esos son los que se utilizarán ya que terminen de arreglar todos los problemas con los aditamentos de Cold War añadidos en la reciente actualización. Ya para terminar veremos la clase de cada una de las armas, comenzando con el DMR que es la siguiente. Mira Vision Tech x2, silenciador agency, fuerza operativa de 52.8 centímetros, empuñadura frontal de agente de campo y cargador de 30 proyectiles. En la Type cambia un poco gracias al cargador que ya tiene suficientes balas como para no utilizar un cargador extra y mejor utilizar un aditamento para apuntar más rápido, por lo que la clase sería la siguiente. Mira Vision Tech x2 igual que en la DMR, supresor GRU, fuerza operativa de 54.6 centímetros en el cañón, empuñadura Spetsnaz y vendaje de serpiente. Estas dos armas son lo suficientemente buenas para cubrir distancias medias y largas, por lo que las distancias cortas se ven un poco encarecidas. Yo recomendaría que siempre que tomen esta arma, la tomen con la ventaja de exceso de medios y la lleven con un subfusil como la MAC, MP5 o incluso una escopeta. En caso de querer fantasma, sí o sí deben llevar alguna de las opciones de pistolas duales para poder sobrellevar los enfrentamientos cortos de buena manera. Diciendo todo esto, simplemente tenemos que decirles que aunque las dos son muy similares, por cómo se juegan este tipo de armas, el DMR parece ser, aunque por poco, superior a la Type en escenarios más comunes, mientras que la Type reluce en situaciones más raras como en enfrentamientos cortos. Por lo tanto, me gustaría preguntarles ¿Cuál de estos dos les parece mejor opción? Si te gusta este tipo de videos, no olvides dejarnos un like, suscribirte o comentarnos tu opinión abajo en la caja. Te daremos las gracias infinitas. Esta fue una comparativa entre los fusiles tácticos DMR y Type. Yo soy Dovakin y te deseo un buen día. ¡Hasta la próxima! ¡Claro un buen día! ¡No! Gracias.